Llegó la hora de elegir el nuevo presidente y vicepresidente de la República. Este 29 de mayo, cuando te acerques a tu puesto de votación, recuerda Presentar tu cédula de ciudadanía y el jurado te entregará la tarjeta electoral. Marcar la opción electoral de tu preferencia. Depositar tu voto en la urna y reclamar tu certificado electoral. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la democracia. Gracias por ver el video.